Yo sé que muchos de nosotros nos hemos preguntado por qué necesariamente tenemos que subir un gestor de arranque a los microcontroladores nuevos de Admel. Antes que nada, tenemos que saber que la compañía de Admel es distinto a la empresa de Arduino. Por lo tanto, la compañía de Admel tiene su propio software, lo que se llamaría Admel Studio. Ahora te estarás preguntando, entonces, ¿por qué no programamos en ese software? Sencillamente no programamos porque este programa no es amigable para las personas en general, a menos de que seas un programador neto o un experto en el campo. Entonces, Arduino nos hizo la vida más fácil creando software y también creando hardware. En cuanto al software sería el ID de Arduino. Y en cuanto al hardware encontramos el Arduino Uno, encontramos el Arduino Nano, encontramos el Arduino Mega, etc, etc. Ahora viene la gran pregunta, ¿dónde y cómo interactúa el código bootloader? Prácticamente, el código bootloader contiene la designación de los pines que nosotros vemos en la parte física de la placa. Lo que vemos pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, también están los pines analógicos, el A0, A1, etc, etc. Además de ello, este código bootloader nos permite subir cualquier programa desde el ID de Arduino. Es decir, que sin este código bootloader nosotros no podemos subir ningún programa desde el ID de Arduino. Por eso, es tan necesario subir el código bootloader si queremos utilizar el ID de Arduino. Entonces, como nosotros realizamos constantemente proyectos con los microcontroladores de Atmel, vamos a crear una tarjeta, lo cual lo llamaremos módulo bootloader. Esto me permitirá subir el gestor de arranque a los microcontroladores tales como Atmega 328p, Atmega 328p-AU que llevan las tarjetas de Arduino Nano. También vamos a poder subir a los microcontroladores de Atmega 2560 que llevan las tarjetas de Arduino Mega. Y finalmente, podremos subir cualquier programa a los microcontroladores a Tidy. Para poder subir el gestor de arranque, este es el circuito base. Para ello, podemos usar una placa de Arduino Uno, podemos usar una placa de Arduino Nano, también podemos usar una placa de Arduino Mega. Entonces, tenemos que realizar las conexiones a través de los pines ISP. Cabe señalar que los pines ISP son el pin 10, el pin 11, pin 12 y el pin número 13. Como observamos aquí en esta parte, tenemos un microcontrolador nuevo que sería el Atmega 328p. Entonces, solo vamos a necesitar un cristal de 16 MHz acompañado de unos capacitores de 18 picofaradios o 22 picofaradios. Pero estar realizando estas conexiones es muy tedioso. Entonces, nosotros vamos a crear una tarjeta PCB prácticamente que contenga todos estos dispositivos que tenemos aquí, incluyendo el Arduino Uno. Podremos subir un gestor de arranque al microcontrolador Atmega 2860 que llevan las tarjetas de Arduino Mega. Y luego también podremos subir un gestor de arranque a los microcontroladores de Atmega 328p, los que llevan los Arduinos Nano. También podremos subir un gestor de arranque a los microcontroladores que llevan las tarjetas de Arduino Uno. Y finalmente podremos subir cualquier programa a la Tiny85. Y en la parte inferior les voy a dejar la descarga de todos los materiales. Tenemos el diseño que se ha realizado en Proteus, tenemos el esquemático, tenemos el Gerber y finalmente tendremos el link de la Tiny85 que más adelante vamos a trabajar. Entonces, vamos a explicar un poquito acerca del funcionamiento del circuito o el esquemático electrónico. Como les había mencionado, este prototipo contiene la tarjeta de Arduino Uno. Entonces, propiamente este es el circuito. Tenemos el microcontrolador Atmega 328p y luego vamos a tener el CH340, lo cual nos va a permitir la comunicación entre la computadora y nuestro prototipo. Y luego vamos a tener los socket o los footprint de cada microcontrolador. Tenemos para el Atmega 2560, que se encuentra aquí en esa parte. Tenemos prácticamente para el Atmega 328p versión SMD. Y luego tendremos para el Atmega 328p lo que usualmente llevan los Arduino Uno. Y finalmente tendremos el Atmega 85. Para ello solo vamos a necesitar tres componentes externos. Un cristal de 16 MHz y una resistencia de 10K. Prácticamente esto sería todo en cuanto a la explicación del esquemático electrónico. Realmente es muy sencillo. Y acá vamos a tener propiamente el diseño PCB. Y finalmente tenemos la vista previa en 3D. Si quieres ordenar esta tarjeta que es completamente funcional, te diriges a la página de JLCPCB. Y le damos en cotizar ahora. Añadimos nuestro Gerber. Cabe señalar que nuestra tarjeta tiene dimensiones de 50 por 50 milímetros. Lo cual 5 tarjetas nos va a costar tan solo 2 dólares. Y más abajo tendremos una serie de opciones para poder cambiar según a las necesidades requeridas. Por ejemplo, pues yo lo quiero de color verde. Pero tú puedes elegir un color rojo, puedes elegir un color amarillo, puedes elegir un color azul, color blanco, color negro, etc. Y luego le vamos a dar en Save to Cart. Checkout. Y finalmente lo único que nos quedaría es pagar por nuestro prototipo PSD. Y al cabo de unos cuantos días tu tarjeta ya estará... Gracias por ver el video. Bueno señores, aquí ya nos encontramos con nuestra tarjeta completamente ensamblada. Prácticamente, como les había mencionado, esta tarjeta, como está ensamblada en este momento, sería como la tarjeta de Arduino Uno. Donde tiene el Atmega 328P y acá tenemos el circuito integrado CH340C, lo cual nos permite la comunicación con la computadora. Con este módulo podremos subir a varios microcontroladores, tales como el microcontrolador que lleva el Arduino Uno, que prácticamente iría a esta parte. También el microcontrolador Atmega 2560, que lleva las tarjetas de Arduino Mega, más o menos iría a esta parte. También podremos subir el bootloader al microcontrolador que lleva las tarjetas de Arduino Nano, que iría prácticamente en esta parte. Y finalmente vamos a tener la posibilidad de subir cualquier programa a los microcontroladores que prácticamente son pequeños, que serían los Ataini. En este caso tenemos el Ataini 85. Entonces, para poder subir el bootloader, tenemos que hacer de manera independiente. Así que vamos a empezar subiendo el bootloader a la Atmega 328P, que observamos aquí en esta parte. Entonces, lo demás vamos a quitarlo. Ahora, vamos a conectar el cable USB. Conectamos. Este LED me indica que tenemos alimentación. Este LED me está indicando que en este microcontrolador ya tenemos prácticamente el código bootloader y está listo para poder subir a un microcontrolador nuevo. Y prácticamente el siguiente LED sería el LED de error y el otro sería el LED de programación. Regresamos nuevamente a nuestra página web. Ya casi en la parte final vamos a encontrar el código bootloader. Entonces, simplemente vamos a copiar y pegar en el ID de Arduino. Entonces, lo que vamos a hacer es subir este programa como normalmente lo realizamos con nuestras tarjetas de Arduino. Así que, nos vamos a la parte de herramientas. Luego vamos a seleccionar, en este caso obviamente es un Arduino Uno. Como estoy utilizando el CH340, me va a reconocer como COM3. El programador lo vamos a dejar por defecto, que sería ABRISPMKLL. Vamos a subir como normalmente lo realizamos con las placas de Arduino. Así que, voy a subir. Ahí observamos que está subiendo. Y nos dice que ya se ha subido el código. Entonces, prácticamente ya estaría disponible para poder subir bootloader a todos los microcontroladores que tenemos. Una vez que ya lo hemos subido el código base, vamos a la parte de herramientas y nos dirigimos donde dice placa. Tenemos que elegir el de Arduino Uno. ¿Por qué? Porque esta placa trae el microcontrolador Almea 328P. Que nosotros vamos a subir el bootloader a continuación. El puerto es COM3 porque estamos trabajando en ese puerto. Y luego vamos a la parte de programador y vamos a seleccionar Arduino ASISP. Seleccionamos. Regresamos nuevamente a la parte de herramientas. Y lo único que nos quedaría es darle en quemar bootloader. Le damos clic. Ahí podemos observar. Nos dice que esto debería tardar un minuto. Y observamos que el bootloader ya se ha completado. Entonces ya tenemos el gestor de arranque en nuestro microcontrolador. Como ya tengo subido el gestor de arranque en este microcontrolador, voy a proceder a retirar el cable USB. Retiro el microcontrolador. Y ahora nos tocaría subir al microcontrolador que lleva la tarjeta Arduino Nano. Para poder fijar, vamos a soldar en uno de los pines del extremo. Ojo, mucho ojo. Tenemos que respetar la posición del circuito integrado. Entonces ahora conectamos el cable respectivo. Vamos al ID del Arduino. Nos dirigimos a la parte de herramientas. En esta ocasión ya no va a ser Arduino Uno, sino tiene que ser Arduino Nano. Porque estamos utilizando el microcontrolador que lleva las tarjetas de Arduino Nano. Así que seleccionamos Arduino Nano. Regresamos nuevamente a la parte de herramientas. Y en esta parte vamos a seleccionar AdMega 328P All Bootloader. Vamos nuevamente a la parte de herramientas y seleccionamos el puerto respectivo. En este caso es el COM3. Y en cuanto al programador, tenemos que seleccionar Arduino ASP y SP. Y finalmente le damos en quemar bootloader. Como en este caso no tenemos todos los pines soldados, vamos a presionar con nuestro dedo para que pueda hacer contacto los pines correspondientes. Ok, presiono el microcontrolador y le voy a dar en quemar bootloader. Y si observamos aquí, nos dice error al quemar bootloader. Esto es porque no está haciendo contacto los pines correspondientes. Así que tengo que presionar relativamente fuerte. Voy nuevamente a la parte de herramientas. Le damos en quemar bootloader. Listo señores, ahí pueden observar que el bootloader se ha completado. Ahora vamos a retirar el microcontrolador del Arduino Nano. Y vamos a colocar el microcontrolador de Arduino Mega. Para ello, vamos a soldar en dos pines de cada extremo. Ya lo tengo en uno de los pines. Ahora me faltaría soldar en el otro extremo. Entonces, como podemos observar, ya tenemos fijo nuestro microcontrolador. Así que voy a conectar el cable USB. Como hace un momento, vamos a presionar el respectivo microcontrolador. Regresamos nuevamente al IDE de Arduino. Y nos dirigimos a la parte de herramientas. Seleccionamos la placa de Arduino Mega. Nuevamente vamos a la parte de herramientas. Tenemos el puerto COM3, perfecto. También tenemos el programador como Arduino ASISP. Entonces, lo único que me quedaría es darle en quemar bootloader. Le voy a dar en quemar bootloader. Otra vez nos muestra error. Esto es porque no tenemos bien presionado nuestro microcontrolador. Así que esta vez vamos a presionar bien. Y le voy a dar nuevamente quemar bootloader. Y listo, señores. Ahí nos indica que el quemado bootloader se ha completado. Prácticamente ya hemos llegado al final del video. Entonces, como pudimos observar, no hemos hecho la prueba. Tampoco hemos subido ningún código al microcontrolador ATINY85. No se preocupen, chicos, que más adelante cuando nosotros vamos a utilizar el microcontrolador, en este caso ATINY85 u otros microcontroladores similares, vamos a desarrollar o vamos a ver esa parte. Por lo pronto, pues, tenemos lo más importante, subir el gestor de arranque o como también llamado bootloader, a los microcontroladores principales. Dicho todo esto, nosotros nos vemos en el próximo video. Como siempre, no te olvides de suscribirte y darle manito arriba.